¿Qué pasa con el cine mexicano? Como mujer directora y no te dejaban meter en tu equipo a otras mujeres. Hubo un momento del cine mexicano en que por estatutos del propio sindicato de trabajadores del cine, las mujeres no podían tocar la cámara. O sea, yo entiendo que ahora nos alarme y que hagamos muchas cosas para buscar un mejor equilibrio y una verdadera equidad, la participación de las mujeres en el cine, pero lo que hemos avanzado es gigantesco. Y también es algo que tenemos que celebrar. ¿Que todavía falta otro trecho? Pues falta otro trecho, pero ahí vamos. Y a la velocidad que vamos yo no creo que esté muy distante. La equidad tiene que ser una equidad completa. En áreas incluso técnicas, si las mujeres todavía estaban rezagadas, ahí estamos también. Entonces hay que celebrarlo y hay que fortalecerlo y hay que llegar a la equidad completa. Es más difícil para una mujer encontrar financiamiento. ¿Es cierto? ¿Dónde encuentran apoyo a estas mujeres para poder hacer cine? Creo sinceramente, y como cineasta de 40 años, digamos ahora no como titular de Incine hablo, sino como cineasta, el acceso a los financiamientos hay equidad. El acceso a los financiamientos está ahí para todos. El asunto es que hay una sociedad totalmente desigual, donde las mujeres, por ejemplo, mujeres como yo, hemos tenido que partirnos el alma para sacar adelante a los hijos y a la familia, y aparte hacer cine, o en los contenidos de lo que queríamos hacer. ¿Cuántas veces yo en mis películas escuché el comentario de que esa película no trata de nada? ¿No? ¿O eso a quién le iba a interesar? Porque el contenido era absolutamente de género. Entonces, hay muchos otros aspectos en los que tenemos que fortalecernos y avanzar, pero el acceso a los fondos es equitativo, está abierto para todos. Es cosa de asumir que ahí está y lo tenemos que tomar. Porque ahí está, no hay restricción en una. Y hay fondos de apoyo a la producción muy vigorosos. Todos están abiertos para las mujeres y en todas las mujeres pueden acceder y deben acceder. Que lo sepan, ahí están los fondos. Finalmente, ¿el rol de la mujer en el cine mexicano? El rol de la mujer en el cine mexicano, en términos del trabajo creativo, es contar la mitad del mundo. La mitad del mundo que no se está contando. Es aportar una mirada distinta. Aportamos una mirada distinta. Yo misma estoy aportando una mirada distinta a la función pública. Una cineasta aporta una mirada distinta al tema que va a abordar. Es el balance del mundo, es el equilibrio del mundo. Es una voz poderosa, una voz que no ha sido escuchada completamente. Es historias inéditas. Hay que tomar la mitad del mundo que nos corresponde. ¿Cómo está siendo representada la mujer en el cine mexicano? Que sí ha cambiado los aspectos de los roles. Ha cambiado, hay cosas muy poderosas y muy valiosas para hablar de las mujeres, pero sigue habiendo un cine mexicano que por un lado fomenta directamente la violencia de género o que es discriminatorio. Hay un cine mexicano también que es racista. Hablemos como sociedad de esos problemas, expresémonos de esos problemas. ¿Queremos ser un país que tiene manifestaciones culturales discriminatorias o no queremos ese país? Es el momento de decirlo.